Bueno, como se ha mencionado en diversos canales de la designación como gobernador de nuestro bello y hermoso Nuevo León, del ciudadano que fuje como vicefiscal general del Estado, es preocupante, preocupante para nosotros, bueno y no solo nada más para nosotros, sino para toda la población del Estado de Nuevo León. Nuestro sentir, porque al menos en el caso de nuestra hija, que en paz descanse, pudimos advertir las deficiencias de la investigación en el desconocimiento y omisiones al momento de dirigir una institución como es la Fiscalía General del Estado de Nuevo León. Institución que es la encargada de permitir el acceso a las personas que han sido víctimas, y lo digo por el caso particular de nuestra hija de Evany, en la demora, en la activación de protocolos, las deficiencias en la investigación y el desconocimiento en la investigación de perspectiva de género. Dieron como consecuencia que el conocimiento de la verdad sea más tardado de lo habitual. En verdad, y digo en verdad, estamos muy agradecidos con la Fiscalía General de la República que ahora lleva el caso de nuestra hija, así como los jueces que están participando en ella, que están en esta investigación abierta y esperando llegar a la justicia y la verdad por el bien de nuestro querido Nuevo León. Sin embargo, es preocupante para nosotros y la ciudadanía que la Fiscalía de Nuevo León no pudo realizar una investigación bajo las pérdidas que exigen las leyes de un feminicidio. Y por lo mismo, no puede ser posible que teniendo la convicción, los peritos no hayan realizado las investigaciones de acuerdo al protocolo y ahora el Congreso del Estado de Nuevo León, por segunda ocasión, toman una decisión tan importante para nuestro Estado. Más aún, no podemos tolerar que los que pusieron trabas y autocalizaron el feminicidio de mi hija y quién sabe de cuántos más ahora sea premiado por el PRI y por el PAN haciéndolo gobernador. Alguien que sostuvo que mi hija murió accidentalmente cuando ya las autoridades federales determinaron que fue un feminicidio y fue asesinada. Quienes difamaron a nuestra hija en lugar de buscar a sus asesinos de dirigir la investigación bajo una perspectiva de género y reparto la dignidad de las personas. Quienes hicieron caso omiso y quienes no revisaron las cámaras del hotel donde estaba mi hija, si hubiera hecho bien su trabajo, quizá mi hija aún estuviera viva. Quien supuestamente buscó 13 días, revisaron el hotel una y otra vez con toda su comitiva y no la encontraron, pero resultó que ella sí estaba ahí. Lo premian con un puesto muy delicado. Esos diputados no tienen vergüenza, ni corazón, ni dignidad. No lo aceptamos, no lo toleramos. Él no debe de ser premiado de esa forma. Si no pudo con su labor de dirección, de investigación, es difícil creer que lo hará con este nuevo premio. No lo merece. Nuevo León no puede quedar en manos de personas que lejos de velar por el bienestar del pueblo vean por sus propios intereses. Así pues, nuestro sentir es para que, para ser gobernador, se requiere de mucha experiencia y sensibilidad, de voluntad, en continuar con el proyecto en beneficio del pueblo de Nuevo León y más que nada, en favor de las víctimas y familiares y que marcan las leyes que nos rigen. Gracias.